Encantado de saludarles, les repartimos, los hemos repartido ya, en ello está, de repartirles la documentación, gracias Ana, del conjunto de informes resumen que constituyen los acuerdos del Consejo de Gobierno y que, de la forma más breve posible, vamos a intentar contárselo. En primer lugar, la Junta autoriza más de un millón de euros para líneas de apoyo y, fundamentalmente, al emprendimiento en tierra de campos en las provincias de León, Valencia, Valladolid y Zamora. Saben ustedes que estamos preparando un plan territorial de fomento de tierra de campos. Este plan avanza ya con el acuerdo y el consenso de todos los partícipes. Ha pasado por el trámite de gran parte de las diputaciones provinciales. Hemos incorporado algunos municipios que tenían interés en estar en este plan y que, inicialmente, no se habían incluido. Son más de 200 municipios de nuestra comunidad autónoma los que configurarán este plan de tierra de campos. Y lo que hacemos hoy es ya implementar una de las medidas que figuran en este plan, además de seguir con la tramitación administrativa para la aprobación definitiva del mismo. Recordarán ustedes que hace algún Consejo de Gobierno aprobamos algunas ayudas a los centros tecnológicos en favor de los municipios de tierra de campos vinculados a este plan. Lo que hacemos ahora es aprobar una ayuda que se va a dirigir a la Fundación Anclaje para que se transforme en ayudas y subvenciones a los emprendedores, al emprendimiento por la puesta en marcha de negocios. Se trata de apoyar la instalación de negocios en el mundo rural y, específicamente, en este caso, en tierra de campos, en más de 200 municipios, en cuatro provincias de nuestra comunidad autónoma. Incluye un millón de euros para poner en marcha este tipo de incentivos para los emprendedores, para la creación de empresas, sea cual sea su actividad, y luego 90.000 euros para una plataforma web de tierra de campos y 15.000 euros para la definición de una estrategia turística en ese territorio que, como les digo, incorpora cuatro provincias de nuestra comunidad autónoma. Se amplían los medios de lucha contra incendios forestales por importe de 5,4 millones de euros en Burgos, Salamanca y Segovia. Se contratan los servicios para la lucha integral contra los incendios en las bases de Medina de Pomar en Burgos, el Bodón en Salamanca y las casillas en Segovia. Tienen ustedes la distribución del importe para cada una de esas bases en cada una de esas provincias. El objetivo es favorecer la extinción de incendios forestales, los tratamientos de entrenamiento y prácticas, los tratamientos salvícolas preventivos, la adecuación de pistas y caminos forestales, las quemas controladas y todo ello orientado a la extinción de incendios forestales y a los trabajos de vigilancia preventiva. 242.000 euros para el municipio de Óleda de Boedo, en Palencia, para un nuevo sondeo de abastecimiento de agua. Esta actuación en Óleda de Boedo está cofinanciada con fondos europeos Next Generation y va a garantizar el suministro de agua a la población mencionada, así como la construcción de la equipación hidráulica y eléctrica necesaria para todo ello. Tienen ustedes el contenido y el detalle de cómo es esta infraestructura. 587.000 euros para renovar las instalaciones de los centros integrados de formación profesional agraria en Viñalta, Palencia, en Almázcara, León y en Almazán, Soria. Es mejorar todas las instalaciones de las naves vinculadas a la formación en el ámbito agrario y, por tanto, para favorecer la incorporación de jóvenes al mundo de la agricultura. De esta actuación se van a beneficiar 297 alumnos. 450.000 euros para un nuevo sistema antiincendios en el complejo universitario de Salamanca. Se dará servicio de mantenimiento a las instalaciones ya existentes de detección, protección y extinción de incendios, además de las actuaciones de mejora de las instalaciones. 300.000 euros para un escáner de campo blanco en el complejo hospitalario de Segovia. El escáner de campo blanco se destina a la digitalización con fines de diagnóstico de muestras del servicio de anatomía patológica en Segovia. Va a permitir mejorar el diagnóstico mediante el trabajo colaborativo en red y el uso de herramientas de ayuda basadas en técnicas de inteligencia artificial que van a aumentar la seguridad del paciente y la calidad de la asistencia sanitaria que prestamos. Va a permitir también mejorar los procesos de los servicios de anatomía patológica a través de la evolución hacia la denominada anatomía patológica digital y va a suponer un gran impacto en todas las especialidades médicas y quirúrgicas avanzando en la inteligencia artificial en el ámbito de la sanidad de Castilla y León. 300.000 euros para mejorar las instalaciones en el hospital del Bierzo. Una inversión adicional en materia sanitaria de un conjunto de obras que se incluyen en el plan de inversiones de la Gerencia de Salud de Castilla y León, en este caso en el ámbito del Bierzo, para mejorar las instalaciones allí disponibles. Dos cuestiones adicionales que les comento, además de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Por un lado, en relación con el impuesto energético y el carácter permanente que busca el Gobierno llevarlo a cabo. Hemos analizado el impacto que esto va a tener para nuestra comunidad autónoma y muy particularmente el hecho de que el Gobierno parece que ha anunciado que en las comunidades autónomas de régimen foral se va a permitir no solo la recaudación específica de ese tributo para esas comunidades forales, cosa que no está permitida para las comunidades autónomas de régimen común, sino que podrían tener capacidad normativa específica en este impuesto. Habrán visto ustedes en estos días que diversas compañías energéticas han anunciado inversiones fuera de España como consecuencia de la puesta en marcha de este impuesto con carácter permanente, pero habrán visto ustedes también que el Gobierno está dispuesto a que en algunas comunidades autónomas, específicamente las de régimen foral, se permita a estas comunidades autónomas tener una capacidad normativa específica que permita algún tipo de bonificación y beneficio fiscal solo para el ámbito de estas comunidades autónomas. Esto supondría una ruptura del principio de igualdad, una nueva ruptura del principio de equidad entre los españoles y permitiría, lógicamente, que el conjunto de las comunidades autónomas que nos vemos perjudicadas por esta decisión del Gobierno haya otras comunidades autónomas que les ocurra que tengan capacidad específica de establecer algún tipo de bonificación en el ámbito fiscal en este tributo que nos estaría prohibido al resto. Lo que hemos es iniciado el procedimiento para que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma estudien con detalle el momento más adecuado para la presentación del recurso y el contenido del mismo. Lógicamente, sería preciso conocer, como en otras ocasiones hemos apuntado desde aquí, un elemento normativo del Gobierno sobre el cual recurrir, pero sea cual sea ese instrumento, nuestra idea, lógicamente, es analizarlo con detalle e iniciar el procedimiento para el recurso en torno al mismo. Saben ustedes que este es un elemento que es fruto de la negociación para la aprobación de este nuevo impuesto de carácter nacional y también en el contexto de la negociación de los presupuestos del Estado. Insisto, nosotros no podemos permitir la desigualdad entre los españoles, no podemos permitir que algo que perjudica a todos los españoles, como es un nuevo impuesto, no perjudique a una parte del territorio de España por decisiones políticas o por acuerdos parlamentarios en el ámbito de la debilidad del Gobierno de España. Y, por tanto, esto supondría una clara ruptura de la igualdad entre españoles. El hecho de que algo que perjudica al conjunto de España y que hace que inversiones que se iban a realizar por parte de empresas en España se lleven a cabo fuera del territorio español, podría ser que perjudicara a 15 comunidades autónomas, pero no tuviera el mismo impacto sobre dos comunidades autónomas, sobre las cuales el Gobierno parece ser que quiere otorgarles una capacidad normativa de establecer bonificaciones y deducciones fiscales para impedir la efectividad de la aplicación de ese tributo con todas sus consecuencias en ese ámbito territorial, pero no en el resto, que es parece de lo que está hablando el Gobierno. Y una segunda cuestión que también les comento, que también hemos analizado y considerado en el Consejo de Gobierno. Este próximo lunes tiene lugar la reunión preparatoria para la conferencia de presidentes. Esta conferencia de presidentes la hemos pedido la comunidad autónoma durante bastante tiempo. Saben ustedes que recurrimos a la justicia para pedir que esta tuviera lugar la convocatoria. Teníamos confianza en que se produjera, porque, lógicamente, era evidente que, en nuestra perspectiva, era ganar ese recurso que habíamos presentado. Finalmente, como es natural, el Gobierno tiene que hacer la convocatoria, porque una mayoría de comunidades autónomas, según el reglamento de la conferencia de presidentes, hemos solicitado su convocatoria y les informo sobre los temas que, a nuestro juicio, tienen que incluirse en esa conferencia de presidentes, que es coherente con lo que ya les hemos planteado en alguna ocasión anteriormente. En primer lugar, conocer la posición del Gobierno y formular una propuesta en torno a una financiación autonómica con igualdad y equidad para todos los españoles y garantizando también el principio de lealtad institucional en el ámbito de financiación y de recursos. Segundo, el tema de la falta de profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud, que padecemos todas las comunidades autónomas y qué responsabilidad es esta materia del Gobierno. Tercero, el tema de vivienda, que es una cuestión que nos preocupa, por más que en Castilla y León el precio de la vivienda sea más económico que en la media nacional. Y tercero, el debate en torno a la inmigración ilegal de personas amparadas por mafias que se benefician de toda esta cuestión que tenemos encima de la mesa y que conocen ustedes sobradamente. Son los cuatro temas que nos parecen muy importantes, sin perjuicio de que se pusieran encima de la mesa otros debates distintos a estos que hemos señalado. Esta es la relación de cuestiones que planteará el consejero de la Presidencia este lunes inmediato en la reunión preparatoria, que presidirá el ministro para las Administraciones Territoriales y que, lógicamente, esperamos que formen parte del orden del día de la próxima conferencia de presidentes para poder intentar llegar a acuerdos sobre esta materia. Nosotros vamos con la voluntad de intentar llegar a acuerdos, de buscar la unión de todas las Administraciones públicas, del conjunto de comunidades autónomas, para resolver cuestiones que nos importan mucho, que es la igualdad en la financiación autonómica, que es la disponibilidad de profesionales sanitarios por parte del Sistema Nacional de Salud, que es el avanzar hacia el apoyo a las personas con especiales dificultades de acceso a una vivienda y que es la lucha contra las mafias ilegales que trafican con personas y que favorecen la inmigración ilegal en el contexto de España y con el impacto que conocemos para el conjunto de la Unión Europea. Y, sin más, pues quedo a su disposición para cualquier asunto que deseen formular sobre estas cuestiones o sobre cualquier otra que resulte de su interés. Sí, hablando de reuniones, ya hay fecha para la reunión del presidente de la Junta con el presidente del Gobierno el próximo 22 de noviembre. Coincide en la fecha con otros presidentes, como el de Cataluña, Salvador Illa. No sé qué les parece que esta ha sido la fecha elegida y qué asuntos va a llevar el presidente. Si va a llevar los mismos que plantean para la conferencia de presidentes. Y, en segundo lugar, sobre la reunión que va a mantener usted mañana sobre el techo de gasto con los grupos parlamentarios, Vox ya ha anunciado hoy que no va a acudir a esa reunión, igual que el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández. No sé si esta decisión de Vox les hace ver un futuro un poco más oscuro de cara a la aprobación de este techo de gasto y de los futuros presupuestos. Pues bien, en relación con las dos cuestiones que usted plantea, la primera de ellas es la relativa a los asuntos que el presidente llevará a esta reunión. Como les dije, nosotros nunca hacíamos batalla en torno a la fecha. En alguna ocasión son conscientes, y ustedes recordarán, que preguntaban cuál era la convocatoria y siempre dijimos que nosotros confiábamos, lógicamente, que la convocatoria se iba a producir, porque estaba recibiendo al resto de presidentes de comunidades autónomas y, por tanto, no era tan importante a nosotros la fecha como el contenido. Por tanto, en torno a la primera de las cuestiones que usted señala, si nos parece bien la fecha, nosotros siempre que nos convoca el presidente del Gobierno, ahí estamos y, por tanto, vamos a defender los entes de Castilla y León. Nos importan, por tanto, más los temas. ¿Qué temas vamos a llevar? La primera de las cuestiones que usted plantea son los mismos temas que en la conferencia de presidentes. Naturalmente, son temas que nos importan mucho, son algunos de los temas que allí trataremos, pero hay básicamente dos elementos añadidos, específicos, de nuestra comunidad autónoma que pondremos encima de la mesa, porque es una cuestión lógicamente que va más allá del debate general entre todas las comunidades autónomas. Parece evidente que en la conferencia de presidente llevemos exclusivamente aquellas cuestiones que creemos que afectan al conjunto de todas las comunidades autónomas, donde es importante conocer la posición de todas las comunidades autónomas e intentar llegar a acuerdos entre las comunidades autónomas y con el Gobierno. Y estos temas que he señalado creemos que afectan a todas las comunidades autónomas, la financiación autónoma en igualdad, la disposición de profesionales para el Sistema Nacional de Salud, el tema de la vivienda y la cuestión de la inmigración irregular o ilegal. Nosotros hay dos aspectos muy importantes propios de Castilla y León. Por un lado, una serie de temas y sectores que seguramente son más importantes en nuestra comunidad, más específicos, que podamos compartir ese problema con algunas comunidades autónomas, pero quizá no con todas. El presidente, saben ustedes que ha hecho una ronda de consultas con bastantes organizaciones de diferente naturaleza, abriendo un amplio debate para el conjunto de la sociedad. Y en algunas de estas cuestiones ha tomado nota de temas que puede plantear al presidente del Gobierno. Entre estos temas, lógicamente, pues se encuentran algunos que se debatieron y que recordarán ustedes con las organizaciones agrarias de Castilla y León, que tienen que ver, por ejemplo, con la normativa en torno a las sanciones previstas para el sector del automóvil y qué tanto perjuicio nos puede causar para el día 1 de enero. Y otra serie de cuestiones de ámbito sectorial que el presidente ha venido recopilando en este conjunto de reuniones. No quisiera yo hacer un catálogo extenso en este momento, tampoco por no olvidarme de ninguna de ellas y porque, lógicamente, va a ser fruto del documento que el presidente de la Junta entregará al presidente del Gobierno, pero ahí sí que habrá un conjunto de materias que quizá no afecta a todas las comunidades autónomas, que pueda afectar a Castilla y León y a otras comunidades autónomas, pero no a todas y que queremos sacar. Y luego habrá cuestiones específicas, exclusivas, solo de Castilla y León. Me estoy refiriendo a cuestiones de infraestructuras específicas de nuestra comunidad autónoma y otra serie de materias que sean propios del contenido de nuestra comunidad autónoma y que no es oportuno dentro de lo que es el contexto de una conferencia de presidentes, donde, lógicamente, no se habla de los problemas propios singulares de cada comunidad autónoma, sino de la colaboración entre las comunidades autónomas con el Gobierno de España. Por tanto, ante su pregunta, y espero haberlo respondido y por resumir, nosotros no hacemos debate en torno a la fecha, no es lo más importante, nos importa más el contenido. Por supuesto que la idea del presidente de la Junta de Castilla y León es que se hable también de los temas que hemos planteado en la conferencia de presidentes, pero que hay cuestiones específicas de Castilla y León, muy particularmente cuestiones sectoriales que afectan a los sectores productivos con alta implantación en nuestra comunidad autónoma y que han sido objeto de análisis en las reuniones que el presidente ha mantenido con la sociedad. Y segundo, aspectos propios de iniciativas singulares de Castilla y León, como puedan ser las relativas a algunas infraestructuras que, lógicamente, van a ser objeto de la posición del presidente de la Junta de Castilla y León ante el presidente del Gobierno de España en esa reunión que van a tener de carácter bilateral y que, lógicamente, no tendría sentido que lo planteáramos en el ámbito de la conferencia de presidentes. La segunda cuestión que usted plantea en relación con la posición que algunos grupos han tenido respecto de la reunión que tendremos mañana para examinar el techo de gasto que hemos presentado ya a las Cortes de Castilla y León y que, efectivamente, algunos grupos que han sido invitados han declinado esta invitación. Pregunta usted expresamente por Vox. Yo creo que con esta decisión se confirma que quien manda en Vox claramente son las estructuras de su partido a nivel de Madrid. Es decir, es la sede de Vox en Madrid quien decide las decisiones que se tienen que aplicar por parte de su organización política en nuestra comunidad autónoma. Ni siquiera a Vox, Castilla y León le han dejado reunirse con la Junta de Castilla y León para hablar del techo de gasto y del presupuesto. No vaya a ser que al final se alcance un acuerdo en Castilla y León sobre los temas propios de Castilla y León. Nosotros veníamos a hablar de los temas de Castilla y León, veníamos a hablar del presupuesto de Castilla y León, del contenido de una iniciativa que nos parece que es muy positiva para esta tierra, pero vemos y constatamos que a Vox, Castilla y León no se le permite, por parte de su dirección nacional y de Abascal, reunirse con la Junta de Castilla y León, no vaya a ser que alcancemos acuerdos propios para esta comunidad autónoma y que se pudiera aprobar ese techo de gasto que ya han anunciado su no previamente. En relación con el resto de partidos políticos, hemos visto que alguno, y en este caso particularmente el Partido Socialista, viene a escuchar. Yo creo que no ha tenido tiempo de examinarse con detalle el proyecto de presupuestos. Hemos creído conveniente que el anteproyecto esté colgado en la página web para que hubiera el espacio suficiente para poder ser considerado, pero también constatamos que fruto del tiempo que están dedicando a la campaña de las primarias no han tenido ocasión de ver el contenido del proyecto de presupuestos de nuestra comunidad autónoma y tendremos la ocasión de podérselo explicar con detalle lo que queremos, lo que buscamos, lo que buscamos, que es bajar impuestos, que es subir inversiones, que es garantizar la calidad de los servicios públicos, que es comprometernos con el mundo rural a través del crecimiento tan importante que tiene la Consejería de Agricultura y Ganadería y tendremos la ocasión de explicárselo si es que no lo han podido leer, como parece, y han dedicado, como es evidente, más tiempo al tema de sus primarias y sus cuestiones internas que al análisis del proyecto de presupuestos de Castilla y León. En todo caso, nosotros vamos a esas reuniones con todo aquel que quiera reunirse, vamos a intentar explicar a quien quiera explicaciones las cuestiones que quieran que sea objeto de detalle y vamos a intentar buscar apoyos para la aprobación de los derechos de gasto el próximo miércoles. El portavoz de lo que se quejan es de que se han convocado las reuniones a tres días de que se vayan a votar, que no ven capacidad real para abrir una negociación real sobre las cuentas. Entonces, dado el escenario que se van a encontrar el miércoles, la pregunta es si la Junta va a hacer otro intento después y va a abrir, digamos, un diálogo previo con reuniones formales, etc. o si van a dar por entendido que el rechazo a las cuentas va implícito en el rechazo al techo de gasto. Yo creo que ha habido críticas diversas y a veces entre sí contradictorias. He oído a algunos grupos que lo que queremos es hacer un fotocall y a otros grupos que la reunión es interna sin fotos, con lo cual son contradictorias entre sí. Hemos oído a algún grupo decir que era mejor haber presentado el presupuesto en las Cortes y en ese momento debatir, y otros que nos decían que es al contrario, que hubiera sido mejor tener las reuniones antes de siquiera colgar el presupuesto en la página web de la Junta de Castilla y León. Si usted me pregunta si después de la votación del techo de gasto nuestra intención es seguir dialogando, seguir acordando, seguir buscando nuevos apoyos, le digo que sí. Nosotros vamos a seguir con la mano tendida, vamos a intentar buscar apoyo, si fuera preciso en el día después, pase lo que pase, y por tanto esa es la voluntad con la que nosotros asistimos a todo este proceso de negociación, que es una voluntad de mano tendida, de intentar llegar a acuerdos. Hemos dado el tiempo suficiente para analizar el anteproyecto de presupuestos. Creemos que es un buen documento, un documento positivo para las personas de Castilla y León. Sabemos que, lógicamente, pues habrá posiciones políticas de todo tipo, y nosotros en este ámbito de las reuniones y las que podamos tener el día después del techo de gasto, sobre el cual usted pregunta, pues intentaremos también ir con la voluntad de acuerdo, de mano tendida y de alcanzar posiciones comunes en interés de Castilla y León. Si van a convocar reuniones con los grupos que tienen capacidad de sacar adelante las cuentas, o si esa oferta de diálogo va a ser algo genérico y abierto. Y ya sobre el contenido, una de las cuestiones en las que más incide Vox en concreto es en la parte de inmigración. Les acusa de colaborar con las mafias de tráfico de personas. No sé qué margen de desatasque le ven a esas posiciones. Es decir, cuando usted nos plantea que van a seguir manteniendo el apoyo a las organizaciones humanitarias que atienden a las personas que llegan y el planteamiento que hace Vox de esa cuestión. No sé qué margen de maniobra ve. Mañana en concreto el margen es pequeño, porque si ha decidido Vox y Podemos no ir a la reunión, comprenderán ustedes que la capacidad que tenemos de persuadir y de convencer y dialogar con alguien que no quiere asistir a una reunión al que le hemos convocado, pues es muy limitada. Por tanto, la capacidad que tenemos mañana, no vamos a ignorarlo, es escasa. Vox y Podemos han tenido la misma posición, que es no asistir a esta reunión. Nosotros lo respetamos y tienen la misma posición en relación con esta cuestión, que prefieren no asistir. ¿Significa que el hecho de que mañana la capacidad de acuerdo con Vox y de sea escasa porque ellos no quieren asistir a esta reunión, inhabilita cualquier debate futuro? Pues no. Nosotros seguiremos con la mano tendida. Mañana es viernes, queda el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes y el miércoles para intentar llegar a un acuerdo. Y luego quedará también el día después, porque pase lo que pase en la votación del techo de gasto, seguiremos hablando y seguiremos dialogando y seguiremos intentando llegar a un acuerdo desde la mano tendida. Esperemos que les dejen reunirse con nosotros, esperemos que puedan tener esa reunión y esperemos que en esa reunión hablemos de los problemas propios de nuestra comunidad autónoma, así que tenga que venir nadie de la estructura de Vox en Madrid acompañándoles o vigilándoles sobre aquello que puedan o no puedan acordar en una negociación. Yo soy realista y sé que es difícil, lo hemos sabido desde el primer momento que era difícil, pero también sabemos que no es imposible, también lo hemos dicho en alguna ocasión, y por tanto nos vamos a quedar con esta segunda parte. Y el que no sea imposible nos hace ver que merece la pena intentarlo, y esto es lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo hemos intentado nosotros? Primero, haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, poniendo encima de la mesa un buen documento y hacerlo con transparencia, para que le conozca toda la sociedad. Segundo, abrir un cauce de diálogo abierto en el que hemos invitado a todos los grupos políticos y a todos los partidos políticos, aunque no tengan un grupo independiente, con representación en el Parlamento. Y tercero, mantener nuestra mano abierta para la negociación, incluso el día después de la votación del techo de gastos. Hoy es jueves, pero incluso pensando en el jueves siguiente, nuestra voluntad va a ser la misma, seguir dialogando, seguir acordando, seguir intentando buscar acuerdos y apoyos para que Castilla y León tenga un buen presupuesto para el año 2025. Y antes, hablando de la reunión del presidente Mañuco con el presidente Sánchez, ha dicho que ustedes siempre acudirán cuando les convoque el presidente. ¿Qué opinión les merece, entonces, que Ayuso haya rehusado a acudir a esta reunión? Pues lo vemos con respeto. Lógicamente, en sus decisiones han influido las cuestiones que ella ha señalado y que, lógicamente, devienen de una serie de calificativos que han sido expresados por el presidente del Gobierno. Yo sí le digo lo que es la posición de la comunidad autónoma. A nosotros, lógicamente, nos preocupan los problemas de Castilla y León y vamos a hablar de Castilla y León en esa reunión. Y a eso es a lo que vamos a dedicar ese tiempo. Queremos preparar bien esa reunión. Por supuesto que va a haber un documento de trabajo que el presidente de la Junta va a poner encima de la mesa del presidente del Gobierno y van a ser temas que creo que van a interesar mucho a las personas de nuestra comunidad autónoma. Algunos, como les he señalado, son cuestiones que también van a afectar a otras comunidades autónomas, pero otros serán propios y exclusivos de Castilla y León, quizá por la infraestructura específica y concreta, que son realidades que, si no ponemos nosotros encima de la mesa, no lo van a poner otros. Sí, sobre la reunión con el presidente, otra de las cuestiones, más allá de los calificativos de los que habla, otra de las cuestiones que ha planteado la señora Ayuso es que ir a esa reunión es normalizar lo que hace el presidente del Gobierno y que ustedes han criticado en diferentes ocasiones. Puedo entender perfectamente y respetar, lógicamente, que el comportamiento del presidente del Gobierno con la presidenta de la Comunidad de Madrid no sea el adecuado, pero nosotros lo que queremos hablar es de Castilla y León y a eso vamos a esa reunión, a hablar de Castilla y León, de los problemas de Castilla y León y es una buena oportunidad. Ya haremos balance el día después de la reunión y los meses después si esta reunión y lo que le hemos pedido se ha llevado a cabo y ha sido útil, que esto es lo que haremos en el futuro, porque nosotros sí sabemos lo que vamos a poner encima de la mesa y sí sabremos dentro de unos meses si aquellos que hemos puesto encima de la mesa se ha convertido en realidad, esa reunión ha sido útil o no lo ha sido. Tengo tiempo ahora para hablar de esta segunda parte de la cuestión. ¿No hay más preguntas? Pues si en este momento entonces abrimos el turno provincial habitual, lo vamos a hacer hoy en Segovia con Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Cuando quieras, Begoña, adelante. Hola, muy buenos días a todos. El presidente de la Junta anunciaba ayer desde Bruselas una inversión total de 95 millones de euros y la creación de 400 empleos en Segovia. ¿Me podrían decir qué plazos se manejan para haber hecho realidad este proyecto? Y en cuanto a lo que se refiere a la creación de empleos, desde la Junta se van a incluir alguna condición o condiciones para la hora de la contratación, por ejemplo, reservar plazas para personas con discapacidad o que estén empadronados o alguna otra. Por otro lado, CESIR urge a Medio Ambiente a que aclare el futuro de los 400 vigilantes de incendios despedidos el pasado 15 de octubre. ¿Nos puede adelantar cuál va a ser ese futuro? Y ya, por último, sobre la ampliación de medios para la lucha contra incendios aprobada hoy, a Segovia solo llega el 15%, mientras que el 85% restante se lo reparten prácticamente a partes iguales a la Manca y Burgos. ¿A qué se debe esa diferencia? Vale. Plantea usted dos ámbitos de cuestiones. En primer lugar, con la inversión que se anunció ayer. Creo que es una excelente noticia para todo Castilla y León y también para Segovia. Es una colaboración público-privada. Estamos hablando, efectivamente, de 95 millones de euros, que incluye 40 millones de euros de una nueva industria vinculada a una empresa ya ubicada en Segovia y que ha sido capaz de generar empleo y riqueza en el pasado y quiere ampliar y confiar en futuro en Segovia ante otras posibles ubicaciones fuera de España. Lo segundo es un hub logístico, una unidad logística muy relevante. Son 30 millones de euros que se ponen encima de la mesa. Y lo tercero es la inversión de la Junta de Castilla y León en el polígono de los Itales, en Bernuide-Porreros, por casi 25 millones de euros. La primera pregunta que usted plantea es que, ¿cuándo comienzan las obras? En la parte pública ya han comenzado. Como usted sabe, el presidente de la Junta de Castilla y León fue ya a Bernuide-Porreros, estuvo en el polígono de los Itales. Aquello ya está en obras. Cualquiera puede comprobar cómo avanzan las mismas. Estamos hablando de casi un millón de metros cuadrados. Y una parte importante de este polígono va a ser aprovechado por las inversiones privadas que comenta usted en su pregunta. Y, por tanto, las obras de carácter público han comentado ya. Las de carácter privado. Creo que ayer los responsables de las empresas hacían algunos anuncios. En todo caso, son ellos los protagonistas, los que lo tienen que liderar y tienen que comentar. Pero sí que es cierto que lo que se formalizó ayer, lógicamente, es un impulso que ellos calificaban de definitivo para que esta actuación sea una realidad y puedan llevar a cabo sus obras. Pero otros, aquí en el ámbito de lo que es la actividad privada, somos muy respetuosos con los anuncios que ellos tengan que hacer. Si nosotros podemos comunicar y anunciar en la parte pública los 25 millones de euros que corresponden al polígono de los Itales, en Bernú y de Porreros, que ya están en marcha, y la parte privada, lógicamente, serán las empresas correspondientes quienes puedan anunciarlo. Segundo, plantea usted si habrá alguna exigencia para esas empresas en materia de contratación. Pues, lógicamente, ellos tienen dentro del margen que establece la legislación laboral el margen para contratar. Pero sí que de la experiencia previa que tenemos por parte de estas empresas y muy específicamente en el caso de Drylock en Segovia es su claro compromiso social. Muchas de las personas que trabajan en Drylock en Segovia son mujeres y, lógicamente, hay un claro compromiso social a favor de la igualdad en todos los ámbitos en esa empresa. Y me consta, por lo que han comentado, que su intención sigue siendo la misma para esta ampliación. En todo caso, como les digo, es preferible que sean las empresas quienes ofrezcan los detalles porque siempre nosotros en este ámbito, aun a riesgo quizá de pecar de prudentes, queremos que el protagonismo corresponda a la empresa, a los promotores, a los propietarios de esa iniciativa y que puedan dar todos los detalles en torno a la misma, ellos en concreto. Y la segunda cuestión que usted señala es en torno a la materia de incendios. Lógicamente, ustedes saben que hemos hecho un esfuerzo muy importante este año. Saben ustedes que nuestra campaña, que es permanente, se va adaptando en medios en función del nivel de riesgo. Estamos ahora en una fase de riesgo que no tiene nada que ver con la que tuvimos a finales de junio o en el mes de julio o de agosto y se van adaptando los dispositivos técnicamente en función de estas circunstancias. Y también me plantea usted cómo es posible que a Segovia le toque el 15% de la inversión que hemos anunciado hoy. Es un conjunto de bases, pero lógicamente hay más bases sobre las que actuar. Si usted se ve el detalle, comprobará que hay seis provincias a las que corresponde hoy el 0%. Eso no significa que allí la Junta no invierta, significa que vará otros consejos de gobierno donde anunciaremos actuaciones para otras provincias y también para Segovia en materia de incendios. Y, por tanto, esto no es una distribución exclusiva, es un añadido a lo que venimos señalando, una inversión muy relevante. Segovia se beneficia de lo que hoy tenemos, pero aquellas provincias que hoy no tienen en el acuerdo del Consejo de Gobierno iniciativas específicas en el ámbito de incendios, seguro que lo van a tener más adelante o lo han tenido en el pasado en otros consejos de gobierno. Este es un tema que sale con mucha frecuencia en los consejos de gobierno, tanto las actuaciones en materia de incendios forestales, los tratamientos helvícolas en todas las provincias de Castilla y León. Algunos están en marcha y otros van a ser con carácter inmediato porque, lógicamente, nosotros estamos trabajando desde otoño y desde invierno en la próxima campaña y en el próximo año para evitar desde ya el riesgo de estos incendios. Pues, acudimos ahora hasta Soria. Soria Noticias, en Carna Muñoz. Buenos días. Hola, buenos días. En el pueblo soriano de Medinaceli están todos pendientes de si este año van a poder o no celebrar el Toro Jubilo, una fiesta que está declarada de interés turístico regional. Sabemos que el ayuntamiento, como hace todos los años, ha solicitado a la Junta permiso para poder llevarlo a cabo, pero, bueno, es verdad que este año se ha complicado todo un poco. No sé si saben, nos pueden decir algo del recurso que presentaron contra la sentencia que declaraba ilegal la celebración del año pasado y si han otorgado el permiso para celebrar este festejo este año. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Todavía a día de hoy no lo hemos otorgado y la decisión que tomaremos será la que corresponda en la aplicación de la ley. Vamos a ser muy respetuosos con la ley. Si la solicitud que ha planteado el Ayuntamiento de Medinaceli cumple la ley tendrá la autorización de la Junta de Castilla y León y si no la cumple, pues, lógicamente, será objeto de completar la documentación si es posible o de no poderse autorizar si no lo fuera de esta forma. Pues es el momento de dar paso a León. Carlos Domínguez y León, cuando quieras. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Diciría? Sí, buenos días. Quería preguntar respecto a los protocolos, bueno, actualización legal, digamos, de la interrupción del embarazo. Cuando tiene la Junta de Castilla le han previsto crear el registro de objetores de conciencia, de médicos objetores de conciencia al que obliga a la ley y que no se actualiza desde que se hiciera en el año 2010. Porque, bueno, hay comunidades que aunque, bueno, se pueda esperar a un acuerdo más global a nivel nacional, hay comunidades tanto del Partido Popular como del Partido Socialista que ya han cumplido con ese requisito de poner al día ese registro, ese censo. Y por otra parte y respecto al mismo tema también sí tiene decidido el nuevo gobierno ya en solitario del Partido Popular qué va a hacer, cómo va a gestionar si va a continuar adelante con el protocolo antiaborto que se había pactado con los socios de gobierno de Vox hasta que se rompió ese pacto. Gracias. Pues, en relación con el primer asunto que usted plantea el registro de objetores de conciencia en torno a la interrupción voluntaria del embarazo es un registro de ámbito nacional y nosotros insistimos que todavía al día de hoy no se ha desarrollado la normativa en torno a este registro y, por tanto, esperamos que cuando se decida por parte del Gobierno y se dé audiencia al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud pues habrá ocasión de examinar el contenido de los mismos y dar cumplimiento a esta premisa. Ahora estamos en la expectativa de que se pueda regular este registro por parte del órgano competente que es el Gobierno de España. Lo segundo, ¿cuál es nuestra posición en relación con este asunto? La misma posición que hasta ahora, la misma que hemos venido manteniendo estos años, que en qué consiste en respeto a todos los derechos y, por tanto, si es un derecho a aquellas mujeres que quieran ejercer la ley vigente hasta de momento y seguir el procedimiento establecido en la ley y que sea de aplicación en Castilla y León y también es un derecho de aquellos profesionales que quieran ejercer la objeción de conciencia en el marco de la ley y que así lo quieran realizar. Es lo que hemos hecho y es lo que queremos seguir haciendo. Esto hace, lógicamente, que se pueda ejercer este derecho sin entrar en colisión con el otro derecho que tienen también los profesionales y, lógicamente, pues saben ustedes que hay un conjunto de hospitales donde, en función de aquellos que no han presentado esta objeción de conciencia, pues se puede realizar en hospitales públicos en la mitad de la provincia y en otros no y, en todo caso, también hay mujeres que prefieren realizar la interrupción voluntaria del embarazo en unas provincias distintas de las suyas de origen. Yo creo que hay que respetar todas las posiciones y todas, además, están amparadas por la ley y, por tanto, todas se pueden ejercer. Pues vamos a completar este turno de preguntas en Zamora con Carlos Gil de La Opinión. Adelante, Carlos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar si la mejor estrategia para intentar llegar a acordos con la oposición es ponerlas para parir, ¿no? Es decir, a vos que ellos no pintan nada aquí que es Madrid y a nosotros que están en las primarias. Y la pregunta es si no salen estos presupuestos ¿cómo parece que va a pasar con proyectos nuevos como este de Monfarracinos y demás? ¿De dónde salen, por ejemplo, esos 10 millones si no aparecen los presupuestos de este año? ¿Si van a decaer? Que la estrategia que llevan ustedes y la oposición pues parece que pinta mal esto. Gracias. Pues yo he procurado contestar a las preguntas que formulaban sus compañeros que específicamente hacían referencia a partidos políticos y como además por lo que he deducido en el caso de alguno de ellos no voy a tener la ocasión de decírselo mañana pues he contestado a las preguntas que sus compañeros han realizado en torno a esta posición. Si finalmente cambian la opinión y vienen mañana pues tendremos la ocasión de debatirlo de entrar en profundidad y si no vienen mañana pues lógicamente no será culpa de la Junta de Castilla aunque mañana no haya un acuerdo con esos partidos políticos porque nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer presentar un buen presupuesto invitar a unas reuniones e intentar dialogar esto sigue en pie y les tengo que decir que la fecha y hora que tenía reservada para esas reuniones la mantengo no se la voy a dar a ninguna otra organización para si finalmente deciden asistir pues que tengan el espacio y tiempo suficiente para poder hacerlo que podamos hablar que podamos dialogar he intentado responder a su compañero y si finalmente asisten pues también la responderé a ellos mañana pero es verdad que por ser realista la capacidad de acuerdo mañana en concreto con alguien que no viene a una reunión es complicada lo puede ser más adelante y por tanto no vamos a renunciar mañana es viernes pero el sábado vuelve a amanecer será otro día y otro día también con nuevos retos y entre los retos y desafíos será intentar convencerles de que se sienten a negociar como paso previo para un acuerdo ya tenemos un reto adicional no se trata solo de convencerles de que lo apoyen se trata de intentar convencerles que se sienten a negociar aunque para eso tengan que romper las instrucciones nacionales que su partido que Abascal les ofrece desde Madrid y que va a pasar con los proyectos que están en el proyecto de presupuestos pues algunos de ellos que van a exigir rango de ley pues quedan sin poderse llevar a cabo muy particularmente es la bajada de impuestos que exige rango de ley y lo que son proyectos de inversión que están previstos pues intentaremos examinar uno a uno nuestra idea es que incluso en el caso de que no contáramos con el apoyo pues intentar que el perjuicio y el impacto sea lo menos negativo posible para el conjunto de los ciudadanos dentro de los que nos marca la ley vamos a ver caso a caso vamos a intentar analizar punto por punto pero hoy todavía estamos con el margen suficiente queda casi una semana para intentar el acuerdo y por tanto permítanme que el acuerdo lo intentemos que hagamos todo el esfuerzo estamos en octubre para intentar alcanzar un acuerdo si el día uno de enero pues no lo tenemos pues abordaremos con más detalle proyecto a proyecto en relación con la cuestión que usted planteaba nuestro compromiso con la obra de Monfarratinos es muy seria es muy firme va en el presupuesto como usted conoce Zamora se beneficia de una forma muy especial de este proyecto de presupuestos y sería muy bueno para la provincia de Zamora que se pudiera aprobar y yo voy a intentar convencer a los grupos políticos de que lo apoyen Icar sí portavoz una cuestión para aclarar si al hilo de las reuniones de mañana los grupos le pidieran más tiempo la Junta estaría dispuesto a retirar del orden del día el acuerdo del techo de gasto para intentar seguir negociando o en cualquier caso mantienen la votación para el miércoles de ese acuerdo yo creo que quien ha puesto la votación y el día no es la Junta de Castilla y León es la mesa y por tanto hay que respetarlo en todo caso sea cual sea esa votación nosotros vamos a seguir dialogando es decir insistimos en que el miércoles no acaba pase lo que pase el diálogo si el resultado del miércoles es negativo al techo de gasto ¿qué haremos? dialogar intentar mantener puntos de encuentro e intentar pues buscar un cauce para disponer de un presupuesto para Castilla y León y si se aprueba el techo de gasto ¿qué haremos? pues dialogar dialogar para tener un presupuesto y para convencer de que esa siguiente fase es muy importante para nuestra comunidad autónoma y que hemos presentado un buen proyecto después vuestro para Castilla y León por tanto el diálogo es una señal de identidad de este gobierno estamos dialogando con toda la sociedad me decían antes en relación con la pregunta ¿qué temas van a llevar al presidente del gobierno? es que lo tenemos muy sencillo en algunos ámbitos porque muchos vienen del diálogo con esos grupos es que cuando nos hemos sentado con las organizaciones agrarias con las universidades nos han pedido algunas cosas y el presidente de la Junta de Castilla y León se ha comprometido a transmitirlas es que hemos alcanzado acuerdos con el diálogo social es que seguimos manteniendo reuniones con el conjunto de la sociedad y también con los grupos políticos todo el mundo está invitado a sentarse ya del hogar lógicamente el acuerdo pues en algunos momentos es más difícil o más lejano cuando alguien no puede sentarse a ese diálogo pero incluso en ese caso nosotros no renunciamos a que al día siguiente de no sentarse pues podamos intentar persuadirles de la necesidad de tener un buen presupuesto para Castilla y León una duda más de procedimiento de procedimiento dado que es la primera vez que ocurre se me plantea la duda después de que las cortes previsiblemente rechacen en el miércoles el techo de gasto la Junta tendría que volver a aprobar en Consejo de Gobierno un techo de gasto y volverlo a remitir etcétera o podrían darlo por presentado no sé cuál es el procedimiento y si nos puede concretar se lo planteaba antes pero no ha ido más allá de decir que mantienen la disposición del diálogo si después del no previsible de las cortes digamos van a convocar reuniones formalmente para seguir hablando de este asunto o lo dejarán a criterio de cada grupo que quiera decir que quiera hablar de presupuestos pues las dos cuestiones que usted plantea aprobar el techo de gasto es previo a aprobar un presupuesto y por tanto tendríamos que presentar un nuevo techo de gasto entendemos que si el techo de gasto no se aprueba es porque no gusta y habría que hablar y sentarse y dialogar no sé si con el mismo formato o con lo distinto para ver si hay acuerdo y consenso en torno a un presupuesto y a un techo de gasto diferente al que hemos propuesto pero habría que intentarlo y es lo que queremos hacer nosotros y por eso lo haríamos ¿Pero con reuniones concretas ¿con notadas ya o abierto al médico? es que no nos queremos cerrar a las fórmulas del diálogo si alguien por lo que sea no puede sentarse no le dejan sentarse y quiere proponer una fórmula de diálogo distinto pues nosotros podemos escuchar otras fórmulas de diálogo nosotros estamos abiertos no solamente a dialogar sino también bien abiertos a la fórmula de cómo hacer el diálogo y también la fórmula de si tenemos que proponer un presupuesto encima de la mesa o no si es que todas esas posibilidades caben ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? aquello que nos parecía bueno hacer presentar un documento hacerlo público colgarlo de la página web que todo el mundo lo pueda consultar que sea un buen texto que se pueda debatir en torno a él que nos sentemos a dialogar y que intentemos un acuerdo si finalmente alguien nos dice que en vez de sentarse es mejor una negociación en otra fórmula distinta o con otro mecanismo pues nosotros estamos abiertos todo lo que sea positivo para el acuerdo y para el consenso nosotros estamos abiertos no sé si usted se refiere a que cabría la fórmula telemática o otra forma distinta bueno pues si esas propuestas se formulan las analizaríamos nosotros hemos propuesto esta pero por supuesto que caben otras fórmulas si esas fórmulas nos alcanzan un acuerdo me parece a mí que lo menos importante es en qué condiciones o circunstancias nos reunimos lo importante es que lo hagamos y que alcancemos un acuerdo sí sobre este mismo tema y me ha cedido el tema Rubén ¿qué cambiaría ahora cuando este primer techo de gasto que ustedes han presentado también han contado que ha sido dialogado y fruto de las primeras reuniones que mantuvo el presidente con los grupos parlamentarios etcétera etcétera ¿cómo se podría llegar a un acuerdo después de que ya este primer techo de gasto haya sido negociado o por lo menos hubo un intento de negociación? bueno primero no ha sido rechazado luego denos el beneficio de la duda de intentarlo yo comprendo que no es fácil pero tampoco es imposible y por tanto vamos a centrarnos esta semana es que nos dicen que dan pocos días queda viernes sábado domingo lunes martes y miércoles para intentarlo y supongo yo que cuando alguien dice que no tendrá una alternativa vamos a ver si sumando todas esas alternativas distintas encima de la mesa se puede llegar a un consenso distinto y mejor del que tenemos hoy encima de la mesa que es el que ha propuesto la Junta de Castilla y León vamos a escuchar y ojalá si es que al final hay un no que todavía no se sabe pues en ese periodo de saber qué es lo que nos proponen las propuestas de unos y otros sumen un consenso y un acuerdo para alcanzar una posición común en torno a un proyecto de presupuestos vamos a ver si eso es posible nosotros creemos que tenemos un buen punto de encuentro encima de la mesa pero si aquellos que deciden el no plantean un punto de encuentro distinto y que también suma apoyos pues vamos a ver cómo lo podemos abordar entre todos Yo le quería hacer una última pregunta sobre un tema muy diferente que me trasladan mis compañeros del Bierzo ayer una reunión importante para intentar solucionar o por lo menos dar un poco de luz al problema con el servicio de oncología allí ¿cómo valora esa reunión y cómo valora que en ese encuentro no estuviera Onco Bierzo que ha sido una de las plataformas más reivindicativas con este asunto? Pues primero yo agradezco a todos los que estuvieron en aquella reunión que han sido muchos es que en esa reunión estuvieron los servicios de oncología y oncólogos muy relevantes en la materia estuvo la Asociación Nacional de Oncología estuvo la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en el Bierzo estuvo la Asociación Española contra el Cáncer estuvo organizaciones e instituciones públicas de todo signo político hubo aportaciones muy positivas y hubo la opinión de escuchar y de presentar un programa que creo que es positivo para el Bierzo me parece que es algo positivo yo creo que la vía de reunirse del trabajo de la propuesta en común es muy útil y muy necesaria me plantea usted específicamente en relación con la posición de una plataforma que decidió no asistir yo pongo en valor el resto de las plataformas que son muy importantes insisto la plataforma para la defensa de la sanidad pública del Bierzo la Asociación Española la Asociación Española contra el Cáncer la Asociación de Oncólogos de España y la plataforma Oncobierzo pues creo que con su posición y su reiteración está causando un cierto desasosiego entre los pacientes ayer hubo una muy buena oportunidad para reunirse Oncobierzo la plataforma decidió libremente no asistir era una reunión donde se puso de manifiesto la verdad de los hechos para conocerlo para ver qué podemos hacer entre todos era positivo que hubieran allí estado y esto plantea una duda que es que no sabemos si lo que pretende esta plataforma es algo relacionado con la defensa de la sanidad o un objetivo distinto de la defensa de la sanidad porque si cuando se habla de la sanidad y del Bierzo y de la oncología no están presentes pues tiende a pensarse que su objetivo es algo diferente del ámbito sanitario ¿No hay más preguntas? Pues aquí terminamos gracias Pues muchísimas gracias a todos ustedes Gracias Gracias